para que también te cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es john y el día de hoy les quiero compartir una aplicación que está súper genial que sí que le va a dar un toque muy personal a tu dispositivo pero antes de empezar con eso muchos me han preguntado que sí que aplicación estoy utilizando para los fondos de pantalla que aparece en cada vídeo bueno lo voy a compartir con ustedes es esta súper aplicación que se las voy a recomendar particularmente yo la utilizo me gusta muchísimo aquí debajo en la descripción le voy a estar dejando el enlace para que la pueda descargar totalmente gratis y bueno con la ventaja que está en su versión pro no vas a tener ningún conveniente y vas a tener todos estos fondos totalmente disponibles para ti aquí se las dejo para que la chequeen le escudan los fondos de pantalla que más les guste la puedan compartir con sus amigos bueno ya ha dicho eso entonces nos vamos a la aplicación que también será puede estar dejando en la descripción del vídeo que me gusta y porque la quiero compartir esta aplicación te cambia el tipo de letra de tu teclado android está muy 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 chévere solamente podemos aquí y listo y les voy a mostrar cómo hace esto tan chévere porque porque me gusta bueno entonces imagínense que ustedes están en cualquier aplicación de mensaje instantánea y es que ella te va a permitir escoger el tipo de letra que tú quieras y no solamente lo vas a poder ver tú sino que la persona que está recibiendo el mensaje también lo va a ver de ese mismo modo cualquier tipo de letra que vayas cambiando vamos a ir utilizando varias miren vamos a ir seleccionando pues todas vamos a escoger esta así como tú lo estás escribiendo la otra persona también lo va a recibir y no solamente en whatsapp también en messinger burbuja telegram cualquier otra aplicación de mensajería que estés utilizando obviamente la otra persona también lo va a ver está muy 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 chévere está súper genial si no sabes configurar lo bueno aquí te voy a mostrar cómo lo va a hacer solamente debes entrar la google pre-store está totalmente gratis y disponible en la google pre-store ya descargada abrimos la aplicación y nos va a aparecer este menú donde vamos a seleccionar activar el teclado home clicamos aquí para que no los escoja como predeterminado le damos a aceptar aceptar y ahora vamos a cambiar a phone que viene siendo el último paso clicamos ahí seleccionamos nuestro teclado y ahora vamos a escoger el idioma ya viene predeterminado en español pero también podemos descargar un sinfín de idiomas si es que prefieres otro idioma le damos a listo y aquí donde nos hace una prueba vamos a escribir con este tipo de letra podemos buscar otro por ejemplo este hola y mire que cada vez que escribimos la misma palabra o cualquier palabra nos va a cambiar tanto el tema del teclado el tipo de letra del teclado como también a dónde estamos escribiendo les recuerdo cambia en cualquiera de las aplicaciones que estemos utilizando de mensajería instantánea y así como tú lo puedes ver también el receptor pues lo va a ver de igual modo así que nos regresamos así que ya he hecho todo esto es cuestión de disfrutar y poder ponerle un toque personal a tu conversación yo sé que muchos te van a preguntar oye cómo le haces para cambiar estos tipos de letra están súper chévere y ahí donde tú lo vas a compartir recuerda ya tenemos página web nos puedes visitar en www.jterno.com y vas a encontrar una cantidad de tutoriales y aplicaciones que sé que te van a encantar si te ha gustado no olvides regalarnos un like suscríbete aquí debajo al canal si eres nuevo y nos vemos en una próxima chau chau